Tome la salida a la derecha a la 1 de 67 después de la primera calle a la derecha Y buenas tardes, ya aquí llegando a Guapaconita Tome la salida Ya, ya tarde es la 20 para la 1 Y de aquí ahorita pues rápido a quitar A desamarrar los rollos estos para Voy a cargar en Indiana como a hora y media de aquí, una hora y media, hora tres cuartos Y voy a cargar piedra, no sé si ladrillos o piedra como tal Pero sé que algo así voy a cargar Y estaba ahí, ahí por rumbo a la casa Rumbo a mi casa, rumbo al patio porque la plana tiene revisión Revisión mensual de que todo ande bien Y pues yo aprovechar y cambiarle el filtro El filtro del diésel a Al camión que otra vez está muy Sube mucho el medidor Lleve a Félix Guapaconita a la derecha Aquí es a donde voy pero por la parte de atrás Conduzca por la ruta destacada Si dice que son ciento, ciento cincuenta y cinco kilómetros Hora y media, un poquito más En seiscientos metros, gire a la izquierda en la Ocario 198 Después tome la segunda calle a la izquierda Gire a la izquierda Ya este va a ser mi Yo creo que mi único viaje de esta semana Porque Bueno, no, no creo Es Porque ya esto lo entrego el Hoy es miércoles Entonces ya el jueves Hoy avanzo A ver si me da tiempo de entregarlo mañana Si no el viernes temprano Y ya de ahí regreso al taller Y si me da tiempo Y si me da tiempo Pues cargo ese Gire a la derecha En South Beach Avenue Después tome la primera calle a la derecha Cargo ese mismo día Para salir el domingo Y pues ya si no hay tiempo Pues cargaré hasta el lunes Gire a la derecha Después tome la tercera calle a la derecha Pero pues eso ya Ahí veremos Qué tanto puedo avanzar hoy Porque me quedan como seis horas Aquí pues es rápido Aquí es más Yo me tardo ahorita 15, 20 minutos En desamarrar Y ya me reporto Y ya rápido vienen a A descargar de aquí En media hora Es algo más o menos Y ya me vi el del montacargas Ya viene por los papeles O sea que En lo que yo desamarro Rápido va a estar esto Y pues No, no estuve ni siquiera La media hora Ya descargué Ahora voy rumbo a Waterloo, Indiana A cargar Ahí cierran a las cinco Esos de los Del bloque Cierran a las cinco Espero que me dé bien tiempo De llegar Son las Una veinte Y este Para avanzar Y poder cargar Y avanzar Acá nada Pero si fue Bastante rápido Así Si así fueran Todos los lugares Ah Me está avisando Que Traigo Una luz fundida También Entonces Ajá Me va a servir Para cambiar La mañana Que le hagan El El servicio Al trailer Estaba viendo Las reseñas Del lugar Donde voy a cargar A ver Espero que estén Equivocadas Porque Ahí aparece Que Una Que hay Demasiados Camiones Todo el tiempo Y vi Una Que Otra Que es Un poco Tardado Y un poco Desorganizado Pero pues A ver A ver Que tal Me toca Ahorita Que este Porque Porque nunca He ido A ese He ido A otros Tecnoblogs Y son Muy rápidos Pero en ese Se me hace raro Que tenga Esas Reseñas Continúen No es 73 Y pues Bueno Ahí nos Ahí seguiré Grabando En el Camino Pues Ya después De Hora y media Las Tres Me dice Si hora y media Un poquito más Ya estoy A punto De llegar Aquí a Waterloo A cargar Dice Que está Aquí Cerquita De la De la Autopista A la derecha A la US6 Después De la Primera Calle A la Izquierda A ver A ver Que tal A ver Que tal Va ahí En la En la Carga Espero Espero Sea Pronto Para Decidir Por donde Me voy Si Tome La Salida 334 A la Derecha A la US6 Después Tome La Primera Calle A la Izquierda En la Salida En el Semáforo Gire A la Izquierda Gire Gire A la Izquierda Vamos A ponerle Que ya Estamos Ahí Ya Dice Que estoy A menos De una Milla Milla En 900 metros, gire a la derecha en la Código 27 En 3 décimas de la villa, gire a la derecha Aquí están los... No entrar, aquí es la salida ¡Ah, canijo! Aquí está el Tecnoblock Gire a la derecha en la Código 27 En 600 metros, llegué a 2397 con un tirón 27, a la derecha Y luego es... Ok, yo voy aquí, Tecnoblock Ok, voy a reportarme y... A ver, a ver qué tanto... Qué tanto hay que hacer aquí Me imagino que yo voy para allá Y pues bueno, ahorita al ratito nos vemos a ver qué me dicen aquí Y pues ya, ya me reporté Y me... Que sí que está la carga Que esperar aquí mismo que venga el del montacargas por mí Que son 21 tarimas y son 47 mil... Casi 48 mil libras O sea que va a ir... Va pesado, va pesadito Es el máximo que se puede llevar aquí Porque el camión pesa 32, más o menos Entonces, ahí están las 80 mil libras que se pueden... Que puedo cargar Y traigo el tanque lleno de los tanques Todos en la mañana pasé a poner diésel Y todos los tanques vienen... Vienen llenos Entonces, a ver qué... A ver qué dicen A ver qué dicen Esperemos que no sea tan tardado Porque ya él solo me dijo que aquí estaba bien... Bien parado Me quedan... Cuatro horas veinte minutos para manejar Entonces voy a ver este... Por dónde es mejor irme Si por... Para ver si me da tiempo de cruzar hoy a Canadá Por aquí, por Porturón En un kilómetro Gire a la izquierda en la County Road 20 Y si no... Regresarme por donde me vine Por todo Cleveland Que es un poco... Un poquito más largo En un kilómetro Pero pues no hay... Gire a la izquierda en la County Road 20 No está el... No hay... Se ha informado de un carril derecho cerrado en I-80 Estás en la ruta más rápida No hay tráfico en... No pasó el tráfico de Toronto Un poquito... Así... Me imagino que así son las que yo voy a llevar pequeñas Porque dice que llevo 21 Él trae 2... 4... 6... 8... 10... 12... 24... 26... 28... Se dice que yo llevo 21 Entonces este... Pues bueno... A esperar a ver qué tanto... Qué tanto tiempo tardan Y pues... Así quedó ya la... La carga de piedra Si está... Va bastante pesado Bueno... Al límite va... Entonces... Ya nada más voy a hablar para que me manden mi factura Porque aquí no la tienen... Ya para irnos... Avanzar lo más que se pueda hoy... Entregar mañana a mediodía... A más tarde... Y... Ya saliendo de aquí de... Waterloo... Del Tecnoblock... Me animé a cruzar por aquí... Por lo... Por la frontera más cercana... Porque de todas maneras... No tengo tiempo de cruzarla hoy... Entonces... Ya para quedarme ahí... Cerca de la... De la frontera... Gire a la izquierda... Y... Y... Ya mañana... Cruzaré... Primero Dios... De todas maneras... Porque tengo que esperar a que me llegue la... A que mi... ¿Cómo se llama? A que la empresa me mande mi... Mi... Mi factura para poder cruzar... Gire a la izquierda... Gire a la izquierda... Entonces... Pues ya la mando ahorita... Llegando... A donde voy a dormir... Y ya... Mañana... Cruzaré... Primero Dios... Voy a estar lejos... No creo que me vaya a dar tiempo... De entregar ya mañana... Entonces... A ver... A ver... ¿Qué pasa? Pero pues... Hay que tratar de avanzarle lo más posible... Que... En... Que... 4 Km... Gire a la izquierda... Y... North... W mystery... Y... 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 El 3º es de la guía, gire a la izquierda Bueno, ya mandé los papeles, ya nada más para que me la reenvíen Y si me la reenvían pronto, ¿cuánto me queda de manejar? En Canadá 5 horas, y aquí 3 horas y media Y es lo justo que me hago a la frontera de aquí De aquí a la frontera me hago 3 horas y media Y es el tiempo que me queda de manejar Entonces, si me la mandan pronto Cruzo hoy y ya en la noche, que ya la frontera está más tranquila Y ya me quedo del lado canadiense Duermo 8 horas y ya me arranco en la madrugada Para ver, no sé a qué hora reciban a dónde voy a entregar Supuestamente mi cita es de 8 a... De 8 a 12 A las 12 no llego Yo llegaría a entregar después de las 2 de la tarde Entonces, a ver qué organiza mi despacho Y pues bueno, ya aquí me voy Toda esta que es la 69 hasta Sarnia, Ontario Continúa en la 69 Pero si va pesado Le cuesta tomar vuelo Le cuesta Y pues sí fue algo tardado No tanto como yo esperaba Como decía ahí en los comentarios Pero sí, sí tardé mis buenas... Llegué a las 3 Son... Bueno, sí fue algo tardado A las 6 Son 10 para las 6 Tres horas me tardaron en cargar Porque pues amarrar esto es fácil Como no se enlola ni nada Pues es rápido Como no se enlola ni nada Ya llegando a descargar Llegué corriendo A las 4 Nada más que todavía estaban aquí Y me dijeron que sí Que me iban a descargar Llegué como 20 para las 4 Y este Me dijeron que desamarrara Desamarré y ya Ahorita me van a descargar Lo bueno es que esto es rápido Para irme al taller Y ya mañana voy a cargar Ahí a la entrada de Montreal Regreso a casa Para irme el domingo A Canton, Ohio Entonces este Voy a ver Si no tardan Ahí en el Bueno ya no me da tiempo De irme hoy Entonces este Tal vez me vaya a la casa Para que me acompañe Mi Mi esposa a cargar Mañana Le voy a hablar ahorita A ver si Si me quiere acompañar A cargar mañana Porque la cita Me la hicieron Hasta las 11 y media Pero igual Trataré de llegar Un poco antes Para Ver si me cargan Antes Para no regresar Tan tarde a casa Y pues ya Ya aquí lo vengo Siguiendo Siguiendo al camarada Y listo Voy a aprovechar Y a ver si como algo De rápido Y pues ya aquí En el taller Ese es el Filtro que Le van a cambiar Que Yo pienso que se ensucia Muy rápido Cada 30 mil kilómetros Lo he tenido Que estar cambiando La plana Pues ya la Ya la checaron Parece que está bien Ya nada más Es el filtro Y Las luces Que va a ver Si se las Si las encontraban En Va a preguntar Si las encuentran Blancas Para Ponerlas De Led Y Si no Si es así Pues va Va a cambiar Las dos Y si no Pues solo va A reponer La que La que Traigo fundida Y pues ya Ya le Ya le di Mi bendición Ya que lo mueva Ahorita que termine Yo me voy a ir A casa A descansar Y A traer A la patrona Que se va Conmigo Mañana A cargar Y pues bueno Eso es todo Por este Video Bye Bye Bye